Todo el mundo comenta, todo el mundo se queja Pero nadie se atreve ya a decir que le bajen la renta Todo el mundo comenta, todo el mundo se queja Todo el mundo comenta, todo el mundo comenta, todo el mundo se queja Todo el mundo comenta, todo el mundo comenta, todo el mundo comenta Si tú eres limpia bota, que peso vale la renta Si tú vives de rilí, que peso vale la renta El mancha, el gemón, el patas, hoy y siempre Luis Pedro Pérez, la cúpula Échale esa voz, ese calabozo Hoy y siempre Luis Pedro Pérez, la cúpula Vamos a bailar sabrosos Toda la banda de gran casuario de Guadalupe El Fonji, Julio, El Polo, El Obradio Como dicen Valguichos Litos, maquitos, solo Toda la fuerza F Ahí está filmando el evento, me ha llegado el loco mix Ese loco Los Charros Ahí está de Isabel Dola Ahí el Martín Carrera Los Charros Ahí está Mix Pedro Pérez La cúpula Piernos de Guguistoca Por siempre y para siempre Ecos Mix Pedro Pérez La cúpula El Morales El Coquiz Chuy Hoy y siempre La cúpula La cúpula Ahí está Échale esa voz ¿Cómo dices? Este Nueva York Señores Este Nueva York ¿Qué cosas? Este Nueva York Señores Este Nueva York Échale para atrás Échale para atrás Para el Chivis Enrique Hermano César Erick y Diego ¿Cómo dices? Ahí está Sabor El Rulas Colonia de los Artistas Esa guitarra Para el Gáñez Y su esposa Cata Para Monse Ese súper niñote Mix Pedro Pérez La cúpula Para la señora Gloria Y Paquita la del Barrio Ese pingüino Para Roberto Somedo Y sus hijos Daniel Sicho Miguel La cúpula La cúpula Suprimo el Pajarito Agarra el Pajarito Agarra el Pajarito El Píter El Erizo El Donas El Chiles Toda la familia Romero Peñón de los Baños Machuquita la Bella Allá Allá ¿Cómo dices? Este Nueva York Señores Este Nueva York Échale sabor Este Nueva York Señores Este Nueva York El Último Cachito El Último Cachito Para el Greñas La Bando de la Bota Allá ¿Cómo dices? Todo el mundo comenta Ese tema Cómo le cruza el gordo El Richard Zorro Todo el mundo lamenta Todo el mundo protesta El Gordo Totas Vega Fabi Rambo El Güero López Que le bajen la Que le bajen la Que era Norma Chimón 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 Bachillo Y Ale Allá Se llama La Renta Allá Para la Banda Para Brooklyn Si el peso vale la renta Si tú eres taxi driver ¿Quién peso vale la renta? Si tú tienes 15 hijos ¿Quién peso vale la renta? Si tú eres limpiabota Si el peso vale la renta Si tú vives de Rili ¿Quién peso vale la renta?